Si vas a intentarlo, ve hasta el final. De lo contrario no empieces siquiera. Tal vez suponga perder novias, esposas, familia, trabajos y quizás hasta la cabeza. Tal vez suponga no comer en tres o cuatro días. Tal vez suponga el arte en el banco del parque. Tal vez suponga la cárcel, la humillación, el desdén, el aislamiento. El aislamiento es el premio. Todo lo demás solo sirve para poner a prueba tus auténticas ganas de hacerlo. Y lo harás. A pesar del rechazo y de las ínfimas probabilidades, y será mejor que cualquier cosa que pudieras imaginar. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. No existe una sensación igual. Estarás solo con los dioses y las noches arderán en llamas. Llevarás las hiendas de la vida hasta la risa perfecta. Es por lo único que vale la pena luchar. Bukowski.